La Crónica Negra Cuando acabó con sus labores en la granja a las nueve y media de la noche El ganadero Joseph Cowell paseó hasta la valla que separaba su propiedad del carril de tierra Allí, apoyado, descansó unos segundos De pronto, sus ojos se fijaron en un bulto tirado en el suelo Estaba a lo lejos Al acercarse a indagar Descubrió horrorizado que se trataba del cadáver de una joven Tenía lesiones en la cabeza Y gravilla incrustada en el rostro A su lado había una bicicleta Por lo que las primeras hipótesis apuntaron a un accidente Que un coche le hubiera hecho perder el control y cayera al suelo con fuerza Falleciendo por el golpe y por la pérdida de sangre Pero la realidad era muy diferente Aquella misma noche El doctor Williams Encontró un agujero de bala en el ojo izquierdo Y otro en la parte superior de la cabeza Aquel sábado 5 de julio de 1919 Quedó claro que las autoridades No buscaban a un conductor imprudente Sino al asesino de Annabelle Wright Esta noche abrimos un expediente Que reúne algunos de los crímenes sin resolver Más populares de la historia Todos ellos Ocurridos en el Reino Unido Crímenes En los que a día de hoy Sigue sin conocerse la identidad del asesino Te contaré entre otros El caso de Evelyn Foster Una joven Que apareció moribunda el 6 de enero de 1931 Después de que un desconocido la agrediera Y prendiera fuego a su coche con ella dentro Aunque pudo dar algunos detalles del agresor No fueron suficientes Para que las autoridades lograran dar con él Evelyn Antes de morir aquella misma noche Por los golpes y el fuego Se giró hacia su madre y dijo Me han matado Y en ese instante Falleció Si la semana pasada abordamos Los casos de dos mujeres asesinas Hoy vamos a conocer la otra cara de la moneda Esta noche descubriremos historias En las que las víctimas mortales fueron mujeres Pero, sobre todo En las que jamás se conoció al agresor Aquellos asesinatos A pesar del tiempo que ha pasado Quedaron impunes Convirtiéndose alguno de ellos En mitos Del ámbito de la criminología José Manuel Frías Muy buenas noches Buenas noches, Adolfo Si te parece vamos a iniciar el viaje Con la misteriosa historia De Evelyn Foster Cuéntame, cuando hablamos de Evelyn Foster De quien estamos hablando Y sobre todo Por favor, destacan una fecha El 6 de enero Del año 1931 Evelyn nació en Inglaterra El 20 de noviembre de 1901 Y siendo ya una mujer De 29 años Comenzó a trabajar En la empresa de alquiler de coches De su padre Además, ella misma Era quien Conducía los vehículos El 6 de enero Del año 1931 Evelyn realizó Varios desplazamientos De clientes A Rochester A Elishow Aunque le faltaba todavía Un último trabajo ¿Es destacable El hecho de O te refieres Al traslado De algún cliente? Sí, al traslado Efectivamente Ella cuando llegó a su casa A eso de las 7 de la tarde Le dijo a su madre Que había conocido A un hombre Que había llegado A Elishow En un tranvía Y que le había pedido Que lo trasladara Un poquito más tarde A un municipio Cercano a Newcastle Donde al parecer Pensaba tomar Un autobús Hacia su casa Por lo que contó Evelyn Se trataba de un señor De aspecto elegante Así que nada Le hizo desconfiar De él Y aceptó el trabajo José Manuel ¿Cómo transcurrió Ese viaje? Evelyn recogió Al desconocido En las inmediaciones Del hotel Percy Arbs Y desde allí Comenzaron el viaje Hacia el sur Cuando ya estaban Encarando La recta final De ese viaje El hombre comenzó A realizar comentarios Inapropiados Incluso proponiéndole A la chica Tener sexo Como ella se negó Él le dio un puñetazo En el ojo Y se apoderó Del volante Conduciéndolo Hasta un paraje A las afueras Conocido como Walsh Nike Cuando detuvo El vehículo El desconocido Comenzó a golpear A Evelyn Con saña Luego arrojó Sobre ella Un líquido Inflamable Y le prendió Fuego Mientras sentía Como se quemaba Escuchó el ruido De un coche Que se alejaba Y una especie De silbido Luchando por Sobrevivir Evelyn logró Salir del automóvil En llamas Y apagó El fuego Que le envolvía Rozándose Con el suelo Se quedó Tendida Entre unos Matorrales El calor La deshidratación Le produjo Una enorme sed Pero estaba Tan agotada Y herida Que apenas Pudo moverse Y tuvo que Contentarse Con mojarse Los labios Con los tallos Que conservaban La ovedad Del frío De aquella época Del año Es evidente Que a Evelyn La encontraron ¿Cuándo logran Rescatarla? Fue algo después De hecho Ella tuvo que Pasar un buen rato En aquella Situación espantosa Tenemos que imaginarlo Enormes quemaduras Llagas por todo el cuerpo Y casualmente La encontraron Dos empleados De la empresa De su padre Cecil Johnston Conductor Y Tommy Rutherford Cobrador de autobuses Ambos estaban Realizando El último traslado Hacia Otterburg Y en el último tramo Con el autobús Ya vacío Se fijaron En esa lengua De fuego Que resultó Ser un coche En llamas Se adentraron Por aquel carril Hasta descubrir El vehículo incendiado Y rápidamente Se dieron cuenta De que era Un automóvil De la empresa Para la que trabajaba Por tanto Encontraron El automóvil Pero ¿Encontraron También a Evelyn? Si Ella estaba Desvanecida Sobre el suelo Helado Todavía tenía Un hálito de vida Rápidamente La subieron Al autobús Por supuesto Con mucho cuidado Para trasladarla A un centro de salud Evelyn Por el camino Gemía en sueños Diciendo en varias ocasiones Ese hombre malvado El doctor McEnra La atendió En presencia De su madre El inspector De policía Andrew Ferguson Y el sargento Robert Shack Y la muchacha Contó con dificultad Lo que le había ocurrido La verdad es que No le era fácil Hablar Y había momentos En los que Pronunciaba frases inconexas Pero después De un interrogatorio Largo Lograron saber Que era lo que le había ocurrido Por tanto la interrogan A pesar del estado En el que estaba Bueno De todo lo que cuenta ¿Qué cosas serían destacables? Por ejemplo Explicó que su agresor Era un hombre De baja estatura Moreno Que aquel día Llevaba un abrigo oscuro Y un sombrero Y según Evelyn Tenía un acento del norte Y no paraba de fumar Al parecer En la conversación Que mantuvieron Hasta que se inició La agresión El desconocido Dijo que había iniciado Su viaje en Jetburg Y que pretendía Llegar a Pottenland Tras contar todo aquello Evelyn se giró Hacia su madre Dijo Me han matado Y murió La investigación policial Fue un absoluto fracaso Empezando porque Los agentes No transcribieron La declaración De la víctima Sino que la resumieron Y se perdieron Buena parte De los detalles La policía De aquellos municipios Era muy inexperta En esta clase De delitos Lo que parecía Un caso De fácil resolución Se convirtió En un auténtico Quebradero de cabeza Cuando los agentes Acudieron a la zona En la que ardió El vehículo De Evelyn Recogieron pistas Sin tener en cuenta La posición Sobre la escena Del crimen Y las manipularon De tal manera Que fue imposible Encontrar Después Las huellas Del agresor Hasta los periodistas Descubrieron objetos En la zona Que a la policía Se les había pasado Por alto José Manuel ¿Hubo algo Que hicieran bien Que se tomaran en serio? Bueno parece que si Se tomaron en serio Al menos El interrogatorio De gente del entorno Que pudiera dar Con algún tipo de pista Sobre el agresor Así que los agentes Se entrevistaron Con varios vecinos Ya no solamente De Walsh Knight Sino también De Jetburg Pero nadie pudo dar Ningún dato Que condujera A ese misterioso personaje Y tampoco sirvió Que los medios De comunicación Se hicieran eco De la descripción Del desconocido Nadie parecía Saber nada de él Me hablas De la descripción Del desconocido Pero era muy vaga Que si moreno Que si bajito Que si sombrero de hongo Claro Eso era un auténtico problema Porque el detalle Más destacado Era que el agresor Precisamente Portaba un sombrero de hongo Pero es que Eso era habitual Entre los hombres De la Inglaterra De aquellos años Es más Hubo tanta histeria Popular Por lo ocurrido Que muy pocos caballeros Se atrevieron A salir A la calle Con sombrero Por miedo A ser señalados Como el asesino De Evelyn O sea Un desastre Hay algo Que no termino De entender En esta historia El suceso Ocurre en Inglaterra Hablamos De una policía De un pueblo Desacostumbrada A este tipo De sucesos ¿Cómo es posible Que no se hiciera cargo Scott Lanyard? Pues es una buena pregunta Pero lo que nadie Sabía por aquel entonces Es que no se cuenta Con Scott Lanyard Porque en realidad Los agentes Llegaron a dudar Del testimonio De la fallecida O sea Llegaron a creer Que la muerte No se trataba De un asesinato Y eso provocó Que la investigación Terminara siendo Incluso más laxa Que hasta entonces Por eso la historia Se fue diluyendo Al principio La gente tenía miedo Ante la existencia De un posible asesino Suelto La gente no salía A la calle Pero cuando los medios De comunicación Dejaron de hablar Del caso El asunto Fue cayendo En el olvido La policía local Queriendo cerrar Un caso Que había sido Un auténtico fiasco Y a pesar de que Evelyn No tenía deudas Y acumulaba Una importante suma De dinero En el banco Barajó la hipótesis De que ella misma Hubiera prendido fuego Al coche De esa forma Fingiría además Una agresión Para así cobrar La póliza De seguros Según los agentes Un descuido Le provocó Las quemaduras Que la conducirían A la muerte Aquella tesis No tenía ni pies Ni cabeza Según el forense Que estudió La distribución De las heridas La única posibilidad De que aquella teoría Fuera cierta Era que Evelyn Fuera una suicida Y no una estafadora Pero los agentes Se aferraron En el hecho De que En el informe De la autopsia Apenas se hacía Referencia A ningún golpe Sin tener en cuenta Que los rastros Podrían haber desaparecido Bajo las enormes Quemaduras Naturalmente Hubo un proceso Judicial ¿Cuál fue el resultado De este proceso Judicial Que intentó Arrojar luz Sobre lo ocurrido En este pequeño pueblo? Pues es curioso Pero a pesar De los esfuerzos De la justicia Como hemos visto Por oscurecer El testimonio De la fallecida El jurado Omitió un veredicto De asesinato Premeditado Por persona Desconocida Y eso provocó Que el capitán Fullerton James Se dejara entrevistar En el Daily Express Despotricando Contra Evelyn Y asegurando Que el agresor En realidad No existía Al leer aquello Uno de los miembros Del jurado Dijo Hemos estado En la mejor posición Para juzgar El caso Hemos analizado Hemos analizado Todas las pruebas Hora tras hora Y desde luego Conocíamos Las excelentes cualidades De la pobre muchacha Aquellas desafortunadas Declaraciones del capitán No tuvieron ninguna repercusión legal Bueno El padre de Evelyn Es cierto que escribió Una queja al parlamento Al ministerio del interior Pero en realidad La cosa no fue a más Y el capitán Fullerton No recibió Ningún tipo de reprimenda Bien Por tanto Tenemos una investigación mal hecha Un capitán Desafortunado En sus declaraciones Pero se llegó a sospechar De un siniestro personaje ¿Verdad? Si Hay personas que sospecharon De Ernest Brown Estamos hablando De un mozo de cuadra Que fue detenido Por matar a su patrón En septiembre del año 33 E incluso intentar Quemar el cuerpo Aparte del aspecto Pirómano de su crimen Podríamos decir así El hombre tenía Un porte elegante Y usaba un sombrero de hongo Además Por las fechas De la muerte de Evelyn Él podría haber andado Por la zona Llegados a este punto Paramos en el gabinete De la psicóloga Ángela Wall Querida Ángela Muy buenas noches Hola Muy buenas noches Quería preguntarte A pesar de que no sabemos La identidad del asesino ¿Qué puedes contarnos Sobre el presunto perfil Del presunto asesino De Evelyn? Sí, mira Es complicado Descifrar con cierta fiabilidad El perfil psicológico De un asesino Del que no se conocen Apenas datos Aunque bueno También es verdad Que a través De los pequeños detalles Que va dejando su rastro Pues podemos hilar Un tejido significativo Y consistente Veamos No sabemos quién fue Ni cómo era el asesino Pero lo que sí sabemos Es que trató De matar a Evelyn De forma voluntaria Y consciente El hombre En un momento dado Del trayecto Pues quiso mantener Relaciones sexuales Con Evelyn Esta demanda Pudo haber sido Premeditada O no Lo cual Pues nos apuntaría Más a un perfil Manipulador O a uno más impulsivo Y espontáneo También podemos ver Que se sintió Rechazado Y profundamente Ofendido Por lo que Defendió Su supuesta hombría Con unos cuantos Puñetazos Que desplazaron A la chica del volante Que tomó el criminal Y bueno Llegados a este punto Se abrirían Dos hipótesis Principales posibles A la hora de dibujar La mente del asesino Por un lado Si el asesino Fuera ciertamente impulsivo Emocionalmente volátil Y estuviera gravemente afectado Por la sensación De rechazo experimentada Si se hubiera dejado Llevar por la ira De estos sentimientos De vergüenza Y de inadecuación Pues podría haber cometido El crimen Por puro descontrol O incluso Por miedo a las represalias De una futura denuncia Por parte de la muchacha Entonces estaríamos Delante de un neurótico Que ha perdido los papeles Simplemente Pues una falta De control de impulsos Y de gestión de la ira O del miedo Por otro lado Si el hombre Tras la negativa De la víctima Hubiera decidido Asesinarla Como castigo A su ofensa Es decir Viéndola como merecedora De una muerte Lenta y dolorosa Por no ser digna De la oferta Que él le había hecho Entonces estaríamos Hablando de otra cosa Estaríamos hablando De un psicópata Capaz de pegarle fuego Al coche Con ella adentro Con la pura intención De someterla Y de hacer su justicia Esta hipótesis También tengo que decir Que cobra fuerza En el sentido De que resulta Especialmente cruel La manera elegida Por el asesino Para liquidar a la joven Ya que incluso Un pirómano Que no puede contener La compulsividad De quemar cosas Viendo el sufrimiento ajeno Difícilmente Se marcharía Sin mirar atrás Lo contrario De lo que haría Pues un frío Y estaría el psicópata Emocional Querida doctora Ángela Gracias y buenas noches Muchas gracias Avanzamos en la historia Ernest Brown Aquel misterioso personaje Que fue condenado a muerte Por asesinar a su patrón Pronunció unas extrañas palabras En el patíbulo Y dijo Tuve que quemar Pero el verdugo Haciendo su trabajo Le quitó la vida ¿A qué se refería Ernest Con aquellas palabras? ¿Al asesinato de su patrón? ¿O tal vez Al de Evelyn Foster? La muerte de Evelyn Es un crimen Aún sin resolver Lamentablemente Historias de este tipo No son tan aisladas Son muchos Los asesinatos Sin respuesta Que llenan las páginas Criminológicas En las últimas décadas De entre ellas Destaca el siguiente caso Ocurrió en nuestro país Se trata del triple asesinato De la familia Barrio dos Ramos En Burgos Ocurrido en la madrugada Del 7 de junio De 2004 La periodista Patricia López Autora de obras Como El rastro del asesino El secreto de Breton O Crímenes sin resolver Me habló de los entresijos De esa historia Vamos a hacer memoria Hablamos de una familia Bien posicionada Económicamente Digo Formada por Salvador y Julia Y sus hijos Rodrigo y Álvaro La madrugada del crimen En la que Rodrigo Por tanto uno de los hijos Se encontraba durmiendo En un internado Ocurrió la tragedia ¿Qué encontraron los agentes? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues encontraron una escena Del crimen Que impresionó A venteranos Agentes De policías Con muchas décadas A sus espaldas Resolviendo asesinatos Y era Un hall De una puerta Completamente limpio Y al abrir la puerta Todas las paredes El suelo Las habitaciones Llenas de sangre Del rastro que había dejado El asesino Con las armas Dos armas Que utilizó Y a un niño De once años Apuñalado brutalmente Con casi una veintena De apuñaladas A una mujer También en un lado De la cama Muerta También apuñaladas Y a un Padre de familia El señor Barrio En la cocina Degollado Y que hizo Todo lo posible Por su rastro de sangre Se pudo saber Que hizo todo lo posible Por parar al asesino Pero que el asesino Pudo con él Rodrigo El hijo superviviente Apuntó a un primo Como posible sospechoso Y también al jefe De estudios Del propio internado ¿Había base Para creer Que estaban implicados En los asesinatos? No El sospechoso Para la policía El sospechoso Que se detuvo Incluido Era el propio Hijo mayor De la familia De dieciséis años Uno de los indicios Era que tanto odio Contra esas víctimas Solo podía responder A un ataque personal A alguien que guardaba Una rabia especial Los investigadores A día de hoy Se ven pensando Aunque a Rodrigo La justicia Le puso en libertad Que cuanto más Se cerraba El círculo De la investigación Sobre Rodrigo Más lo ampliaba A él Y encontraba Nuevos sospechosos Pues bien Este Jefe de estudios ¿No? El sacerdote Del internado Bien su primo Bien incluso Un amigo suyo Al que había Recurrido En un momento dado Siempre tenía Un sospechoso A mano Rodrigo Barrio Para aportar A la policía Pistas Que les desencaminaran De ese círculo Patricia ¿La familia Barrios Tenía enemigos? Porque parece Que Salvador El padre Había llegado a ser Alcalde De un pueblo Que recibía amenazas En algún momento ¿Había enemigos? ¿Tenían enemigos? A ver Salvador Barrio Era un hombre Del campo Trabajador Que se Su familia vivía En Burgos Y él vivía En su pueblo De La Bureva Solamente iba Los días de semana Para estar juntos Con la familia Trabajaba De sola sombra Y era el alcalde De una pedanía O sea Tampoco era un alcalde ¿Sabes? De una gran ciudad Sino de una pedanía De Burgos Donde había Las pocas problemas De tierras De lindes Y demás Pero una de las cosas Que había una persona Que luego fue detenida Por el asesinato De otra mujer anciana De ese pueblo Y que en estos momentos Cumple pena de prisión Con los que las familias Habían tenido problemas Y que escribía Unas pintadas En su tumba Que decían Hijo de puta Y como que Bien muerto estás Pero precisamente Es que ese perfil No encajaba nada Con la escena Del crimen De la familia Barrio Porque Esta era una persona Impulsiva Que podía haber Cogido Al señor Barrio En cualquier momento Durante las horas Y horas y horas Que trabajaba en el campo Y para matarle No tenía ninguna necesidad De desplazarse Hasta la ciudad Y hacer un crimen Tan limpio Que el asesino Solamente dejó Una huella De una zapatilla En la casa Por lo tanto Bueno Pues aunque También se investigó A este sospechoso Que se le conocía Como el Rambo De la Bureva Una persona Con desequilibrio mental Bueno Parece que no La limpieza Digamos A la hora De ocultar rastros En la casa De Burgos Ciudad No coincidía Con ese perfil En esta historia Hay detalles Que hacen pensar Que la persona Que cometió El triple asesinato Era alguien Muy cercano A la familia Parece ser Que accedió A la vivienda Como si tuviera llave Se conocía La distribución De la casa En fin Todo esto Me imagino Es lo que lleva Un par de años Después A la detención De el hijo Superviviente De Rodrigo El que estaba En el internao ¿Había evidencias En su contra? A ver A priori La única evidencia Que había En contra de La única pista Que había De un sospechoso Era una guayada De una zapatilla Que había dejado Tanto en la parte De arriba En la azotea Del edificio Como en una puerta Donde dio una patada Para donde se escondió El niño pequeño Para abrir esa puerta Y sacarle De debajo de la cama Arrastrarle Y matarle Que coincidían ¿No? Y resulta que Es que esa zapatilla Coincidía También con El número De zapatilla Que utilizaba Rodrigo Barrio ¿Qué es lo que Le destaca A los investigadores? Que la persona Que comete El asesinato De primero No fuerza la puerta Consigue Que se levante El señor Barrio A abrir la puerta Segundo Escapa Por algún sitio Que no es la puerta Principal Debería Si fuera un Escapar Lleno de sangre Pero No hay Ni una sola gota En el descansillo De la casa Entonces ¿Qué indicio Cuentan los investigadores? Aunque los jueces Ciertamente no lo vieron La persona se cambió Con ropa Que había dentro De la casa Sabía Que lo que necesitaba Ya estaba Dentro de la casa Para cambiarse de ropa Y no dejar ninguna huella Sin embargo Patry Rodrigo no fue condenado Pero hace apenas Un par de años Se puso el punto de mira Sobre un vecino Ángel Ruiz Acusado de otro asesinato Y alguien que parece Que odiaba a esa familia ¿En qué quedó este asunto? Este es el El señor que te he dicho yo El Rambo de la Bureba Ah, el que estaba Un poco desequilibrado Sí, que estaba desequilibrado Que fue Se cumplió prisión Por el asesinato De otra vecina De la Bureba Una señora mayor La cual atropelló Delante de todo el mundo En plena Bureba Por eso Aunque la Guardia Civil Ha intentado buscar La relación Entre Este Este asesino ¿No? Condenado Y la Y el asesinato De la familia Barrio No hay pruebas Suficientes El modus operandi Del asesino No cuadra Con Con el que la policía Presupone Que mató a los barrios Oye ¿Y esa huella De la que me hablas No fue suficiente? No Porque las zapatillas Nunca aparecieron Aparecieron ¿Sabes? El asesino Digamos que Tuvo que ir Con una ropa A la casa Matar a la familia Y cambiarse de ropa O ir con un mono ¿No? Algo que Que hiciera Que no dejara ¿No? Que no le salpicara la sangre Para poder salir limpio Pero claro Las zapatillas Las zapatillas Este las tuvo Que cambiar Y solamente Las puedes cambiar Si sabes Que dentro De esta casa Vas a encontrar Unas zapatillas De tu talla Claro Y Patricia Yo sé que Nuestro trabajo No consiste En hacer lucubraciones Simplemente Narramos Los hechos Contamos Las cosas ¿Tú personalmente Sospechas de alguien? A ver No es que sospeche Es que Hace dos años De la misma manera Que se detiene Ángel Ruiz También hay una serie De juicios Rodrigo Barrio Se va a vivir Con la familia De su madre A Galicia ¿No? Que era de donde eran ellos Y bueno La tía Con la que vive Y esa familia Está destazada No solamente Por la muerte De su hermana De Julia Barrio Y de su sobrino Y su cuñado Sino porque Sospechan de que Ha sido su otro sobrino El que se ha quedado Con la herencia De los barrios Más de un millón de euros Quien fue El verdadero asesino De hecho De una de las tías Que dice Que bueno Que en un momento Como que se lo confiesa ¿No? Aunque luego cambia La versión Y demás Y ha habido juicios Entre La familia De Julia Y la O sea De la madre Y el Y Rodrigo Barrio ¿La investigación ¿Quién la llevó? ¿La Guardia Civil? No La investigación La lleva La Policía Nacional En un primer momento La Guardia Civil Lo que lleva Ves años después El asesinato De la anciana Y entonces Como es en el mismo pueblo Digamos que aquí hay dos Tesis La tesis De la Guardia Civil Y es que Ángel Que mató a la anciana Mató también A la familia Barrio Y la tesis De la policía Que fue Rodrigo Barrio Que mató a toda Su familia Incluido Su hermano ¿Qué pasó? Que el juez Digamos De instrucción Normal Ordenó la detención De Barrio Pero como los hechos De Rodrigo Como los hechos Se habían cometido Presuntamente Habían sido cometidos Cuando él era menor Se llevó a un juzgado De menores Y el juzgado De menores Fue el que le dejó Libertad Entonces el caso Está sin resolver En el juzgado De instrucción Normal Y es culpado Por un juzgado De menores Patricia López Recuerdo Autora de obras Como El rastro Del asesino El secreto De Bretón O Químenes Sin resolver Como siempre Gracias por atenderme A estas horas Gracias y buenas noches Y gracias a vosotros Porque remover Los químenes Sin resolver Da esperanza A las familias Para que algún día Se resuelvan Abrimos el siguiente expediente De esta noche Seguimos en el Reino Unido En esta ocasión Para adentrarnos En el que ha sido catalogado Como el asesinato Más misterioso Del siglo XX José Manuel Vamos a empezar Conociendo a la protagonista La que será después La víctima Annabelle Wright Annabelle nació En Leicester El 14 de julio De 1897 De adolescente Trabajó como sirvienta Aunque finalmente Terminó logrando Un empleo En una fábrica De neumáticos Vamos a viajar Al sábado 5 de julio De 1919 Aquel día Nuestra protagonista Que tenía Por entonces 21 años Tenía turno de noche En la fábrica Pero quiso aprovechar La tarde Para salir a pasear En bicicleta Por la zona De Upper Road Donde vivía su tío Era las 6 y media Día de la tarde Cuando se detuvo Cerca del desvío De Greek Streeton Para echarle una ojeada A una de las ruedas Que parecía algo suelta Y en ese momento Aparece un misterioso personaje Apareció efectivamente Cuando Annabelle Estaba mirando la rueda Hablamos de un hombre Que iba montado En otra bicicleta Pero no una bicicleta Cualquiera Una bicicleta De color verde Tenía el pelo canoso Iba sin afeitar Composición robusta Vestido de traje O sea llevaba corbata Y gabardina Y al ver a la chica Se detuvo Se bajó de la bicicleta Y le preguntó Con una voz alta Pero muy aguda Si necesitaba ayuda Annabelle le preguntó Si tenía una llave Pero él dijo que no Así que el hombre Le aconsejó Que llevara la bicicleta En la mano Hasta su destino En Galbi Y él mismo Fue a su lado Dándole conversación Aunque parecía desconocer El nombre del municipio Al que se dirigía Al llegar a la casa De su tío George Annabelle se despidió De aquel desconocido Y se adentró En la finca El desconocido Que había contemplado La escena Le preguntó Por su acompañante Ella le dijo Que no lo conocía Y que habían tenido Un encuentro fortuito Aún así Algo inquieta Le dijo a su tío Que esperaba Que a su regreso A casa El hombre ya No estuviera cerca El resto de la tarde Estuvieron tomando té Aunque algo después Se unirían Otros miembros De la familia Como la prima De Annabelle Que iba acompañada De su marido ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó Cuando Annabelle Se dispuso A regresar A Leicester? Casualmente Justo cuando la joven Salió al porche Acompañada De sus familiares Se encontró Con el desconocido Que parecía Estar paseando Por la zona Al verla Se dirigió a ella Y dijo además Con una expresión Que sorprendió A todos Por la familiaridad Con la que fue pronunciada Hasta ha dado mucho Ana En ese momento Se ofreció a mirar La rueda De la chica de nuevo Acompañado De una llave Que se había agenciado Y mientras Apretaba la tuerca El marido De la prima De Annabelle Conversó con él De forma animada Sobre el mundo De las bicicletas Cuando finalmente La joven Se dispuso A regresar A Leicester Este desconocido Dijo que también Se dirigía hacia allí Y se ofreció A acompañarla En ese momento Se fueron juntos La desgracia Saldría a la luz Algo más tarde De la mano De un granjero De la zona ¿No José Manuel? Se trataba del granjero Joseph Cowell Que estaba paseando Por su granja De Little Street A muy poca distancia A muy poca distancia De Gaulby Al llegar a la empalizada Que separaba A su propiedad Del carril de tierra Más o menos A las nueve y media De la noche Descubrió a lo lejos Un cuerpo tirado En el suelo Se acercó Vio que era una chica Que tenía el rostro Cubierto de sangre Y a cuyo lado Descansaba una bicicleta Aunque el cuerpo Todavía mantenía Algo de calor Había fallecido Eso nos indica Que la muerte Tuvo que ser reciente Y dejando un peón Vigilando el cadáver Joseph fue rápidamente A dar aviso A las autoridades Cuando llegaron Los agentes Que estudiaron El cuerpo a primera vista ¿A qué conclusión llegaron? El cadáver de Annabelle Presentaba lesiones En la cabeza Tenía gravilla Incrustada En todo el rostro Y bueno Parece a simple vista Que había fallecido Por el golpe Y por la hemorragia Por lo que se entendió A priori Que había sido atropellada Hay que recordar Que por aquel entonces Había muy pocos vehículos A motor Por esas carreteras Pero los pocos Que circulaban Estaban muy mal vistos Porque además De asustar a los animales Eran un peligro Para los ciclistas Así que debido A las magulladuras Que la chica tenía La conclusión fue Que seguramente Un coche Hizo que perdiera El control de la bicicleta Y que su cabeza Chocara fuertemente Contra el suelo Aquella misma noche Tras la llegada Del agente Alfred Hall A la escena Del supuesto accidente El cuerpo de Annabelle Fue trasladado Al interior De una vivienda cercana El motivo era Que el doctor Williams Lo estudiara En profundidad La sorpresa Fue mayúscula Tras limpiar Toda la sangre Del rostro Encontraron Un agujero De bala En el ojo izquierdo Después Encontraron Otra marca De disparo En la parte superior De la cabeza Medio oculta Por el pelo Finalmente El agente Hall Encontró Un cartucho vacío De bala Hundido En la tierra Ahora ya no Buscaban A un conductor Imprudente Buscaban A un asesino ¿Qué pasos dieron Los agentes Cuando el tío De nuestra protagonista De Annabelle Les informó De la presencia De un misterioso Personaje Montado En una bicicleta De color verde Lo primero Fue hacer un retrato Robot del desconocido Y se difundieron Públicamente En una nota Todos esos datos Pidiendo la ayuda Ciudadana Para dar con él Se ofrecían Datos físicos Como el hecho De que era un hombre De aproximadamente 35 o 40 años Que era robusto Como antes decíamos Con voz aguda Pero también Datos de la bicicleta Que por supuesto Al ser verde Era muy poco habitual Y se supo Quien era el propietario De esa bicicleta Verde Podemos revelar Ya la identidad De aquel ciclista Pues si Aquel ciclista Era Ronald Lyke Un ingeniero De 34 años Que aún estaba Convaleciente De los bombardeos Que se habían producido Durante la segunda Guerra mundial Y efectivamente Él era el hombre Que había acompañado A Annabelle De vuelta a casa Cuando leyó En los diarios Los datos Que se ofrecían Sobre el presunto Asesino Rápidamente se deshizo De la bicicleta De una funda De pistola Y de algunos cartuchos Meses después Hablamos de febrero Del año 1920 Aquella bicicleta Quedó enganchada En el remolque De una barcaza Que navegaba Por un canal De Leicester Cuando la subieron A bordo Y vieron Que era precisamente De color verde Contactaron rápidamente Con la policía ¿Y cómo llegaron A saber Quién era el dueño De esta bicicleta De color verde? Pues lo llegaron A saber Gracias a unas marcas Secretas Que la compañía EBSA Grababa en las bicicletas Que fabricaba Porque Ronald Había borrado La matrícula Pero como te digo Gracias a una marca Oculta Dentro del manillar Lograron saber Que el dueño Había sido un tal R-Like Que la había comprado Además en mayo De 1910 Además la policía Entendió Que si este hombre Había tirado al río La bicicleta Y se había preocupado Por borrar la matrícula Estaba claro Que se trataba Del asesino De Annabelle Los agentes Fue detenido Los tapeles Los tapeles del juicio El sumario El sitio manteniendo Que no había conocido A Annabelle Y que la bicicleta No era suya Al principio si Pero al final Su abogado Le hizo ver Que era inútil El negar las evidencias Así que le animó A que dijera la verdad En ese aspecto Y así fue como Ronald Cambia la versión Reconoció Que la bicicleta Le pertenecía Y que efectivamente Había conocido a Annabelle Eso si Negó haberla matado Su abogado Marshall Pretendió convencer Al jurado De que la muchacha Había muerto Bajo el disparo Del rifle De algún cazador De hecho Pudo contar Con la opinión Del armero Henry Clark Que dictaminó Que efectivamente Aquellas balas Que habían matado a Annabelle Podían proceder Del rifle de un cazador Y no de un revólver ¿Y qué contó Ronald Sobre su viaje con Annabelle? Él contó Que habían realizado juntos Una parte del trayecto Pero que luego Se habían despedido En un cruce de caminos Además Dijo que Cuando se dio cuenta De que los periódicos Hablaban de él No se presentó Ante las autoridades Porque estaba muy preocupado Por si lo culpaban De un crimen Que no había cometido Su testimonio Incluso su manera De ofrecerlo Provocaron una impresión Muy favorable En la sala Cuando en un momento Del juicio Su abogado Le preguntó El motivo Por el que había esperado A Annabelle Hasta su marcha De la finca De su tío Y si habían acordado Verse después Ronald dijo Bueno No exactamente Con esas palabras Pero cuando ella dijo Que iba a visitar A unos familiares Y que estaría Solamente 10 minutos O un cuarto de hora Yo la interpreté Como una sugerencia Para que la esperara Y volviéramos juntos Ronald Light Siguió declarando Aunque algunas De sus palabras Parecieron ir contra él Como cuando contó Que la guerra Lo había desequilibrado Y que los médicos Le habían diagnosticado Un trauma Por el que incluso Se sometió Durante un tiempo A tratamiento psiquiátrico Luego Siguió hablando Y contó lo siguiente Yo era artillero Y había estado En las trincheras Desde 1915 Hasta 1918 Cuando Fui enviado a casa Como un hombre destrozado Conservé la funda Y las municiones Porque Estaban en una bolsa Atada A mi camilla Cuando me sacaron Del frente El ejército Se quedó Con mi revólver De reglamento Cuando Annabelle Fue asesinada Vi en los periódicos Del día siguiente Que era la joven Con quien yo había estado Poco antes de su muerte Sabía que la policía Quería interrogarme De nuevo fui un cobarde No dije a nadie Lo que sabía Me libré De todo lo que podía Relacionarme con ella Porque tenía miedo Nunca decidí De forma deliberada No presentarme Continué dudando Y por fin Lo dejé correr Y no hice nada de nada Después de tres horas De deliberación El jurado volvió A la sala Con un veredicto De absolución Ronald Light De cara a la justicia Era inocente Por tanto Oficialmente El asesinato De Annabelle Se convertía En un misterio Ronald Light Se marchó a vivir Al condado de Kent Donde se casó Murió en el año 1975 A los 89 años Hasta el final De sus días Negó su implicación En la muerte De la joven Annabelle Wright Convirtiendo Aquel enigmático Asesinato En un crimen Abrimos la sala De vistas Y allí Al fondo Erecto Su señoría El juez Bernardo Pinazo Señoría Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Maestro Adolfo Y a pesar de la hora Que es El juez No se relaja Ni un minuto No Yo siempre estoy De guardia Juez A la vista Del caso De Annabelle ¿Cuándo se considera Aprobado un hecho? Pues bueno Pues a pesar De lo que Hemos escuchado Que parece indicar Que el asesino De Annabelle Fue Pues Ronald Light Pero para emitir Un veredicto De culpabilidad Se necesita Algo más Es sabido Por todos Que no puede haber Una condena Si falta Una adecuada Actividad Probatoria De cargo Esto es Actividad Probatoria Que debe realizarse Con todas Las garantías Constitucionales Y lo que implica Entre otras cosas Que las pruebas Anticipadas Traídas A la fase Del juicio Pues Tienen tener Sometidas A contradicción Y no pueden tener Ninguna contradicción Igualmente Se conoce Que Adolfo Que todas Las actividades Probatorias De cargo Pueden sustentarse No solo En pruebas Directas Sino también En pruebas Indirectas Esto es Las pruebas De presunciones Lo que hemos Escuchado Anteriormente En tantas Ocasiones Hemos manifestado Que los tribunales Han de ser Las pruebas Calificadas Suficientes Razonables Etcétera La jurisprudencia Viene señalando Como requisitos Que deben de estar Presente En todos Los indicios Para no vulnerar Las presunciones De emergencia Que sean Pruebas De carácter Plural Esto es No solamente Una o dos Sino varias Que tengan Una naturaleza Inequívocamente Acusatoria El que sean Consistentes Y que resulten Acreditadas Pidante pruebas Directas En base A ellos Creo que El tribunal Que enjuició A Ronald Light Pues emitió Su veredicto Completamente Ajustado Derecho Ya que Ninguna De las pruebas Del caso Fueron directas La bicicleta Las armas Etcétera No son Nada más Que sospechas Con mucho Indicio Pero no pruebas Y que tal cual Los indicios Para que puedan Incriminar Y culpabilizar Deben ser Conductentes Y concomitantes Conduciendo De forma Lógica Y racional A considerar Acreditada La intervención Del acusado En concepto De autor En el hecho De un juiciado Es un lío Pero Adolfo En definitiva La afirmación Del juicio De autoría No puede hacerse Depender De una persuasión Interior De una convicción Marcadamente Subjetiva Y como tal Ajena al contenido Objetivo De las pruebas Los tribunales Solo pueden Hablar Un modelo Racional De conocimiento Y valoración Y como tal Es basadas En percepciones No íntimas Sino simplemente En las razas Con el resultado Objetivo ¿Qué te quieres Que te diga? Parecía verdad Que el señor Lai Iba a Ser culpable Pero el derecho Es el derecho Señoría Una pregunta Cuando se dice Que un indicio Es concomitante Exactamente ¿Qué queremos decir? Concomitante Tiene que ser Que ser Exactamente Con el mismo Tiempo Que el hecho Que lo hayan Descubierto Correcto Esto es La bicicleta verde La El arma Con Que no era igual Con Con las vainas Tiene que ser Exactamente En el mismo tiempo Concomitantes Como en el hecho Puede ser Pero no fueron Juez Como siempre Gracias Y muy buenas noches Gracias Adolfo Maestro Un abrazo Otro crimen Sin resolver Vamos a ver ahora Un caso Que se ha convertido En el crimen Sin resolver Más misterioso De Gran Bretaña La víctima La víctima fue Josephine Baxall José Manuel ¿Qué nos puedes contar Sobre ella? Josephine Nació en Exec En Inglaterra En el año 35 Y en el 74 Estando ya casada La economía familiar Comenzó a ir mal Y ella intentó Buscar trabajo Por medio de esos Típicos anuncios Clasificados Al no encontrar Ninguno Que le pareciera interesante Ella misma Puso un anuncio Mujer de menos de 40 años Busca empleo esporádico Dispone de medio De transporte propio Cualquier clase de trabajo Experiencia anterior En la banca Sabe escribir A máquina Parece que Josephine No se dio cuenta De que un anuncio Redactado de esta manera Podría malinterpretarse ¿No? Efectivamente Porque por aquel entonces Había mujeres Que ejercían La prostitución De manera discreta Y que por medio De anuncios De este tipo Eran capaces De vender su cuerpo Por dinero Esquivando la ley Nada más lejos De lo que pretendía Josephine Que era una mujer Casada Con tres hijos Y muy religiosa Aclarado este asunto ¿Otuvo respuesta Este anuncio? Pues sí Pocos días después Además La llama un señor Desde un teléfono público Le ofrece un trabajo Como modelo De productos de belleza Pero fíjate Fue todo muy extraño Porque el hombre Concertó una cita Con ella En la localidad De Wittam Pero no apareció Al día siguiente La llamó disculpándose Cerró otro encuentro Pero tampoco apareció Dos semanas después Volvió a sonar el teléfono También desde un teléfono público Y el mismo hombre Quiso cerrar con ella Una cita En este caso En la casa De la propia Josephine Y a la tercera Fue a la vencida Apareció en esta ocasión Este misterioso caballero Pues sí Apareció Llegó con su cámara De fotos Y le hizo a Josephine Diferentes fotografías En el jardín de casa Y además En presencia del marido Ese mismo día Algo más tarde El esposo de Josephine Le dijo a su mujer Que no se ilusionara Que él estaba seguro De que aquel trabajo Acabaría en nada E incluso sospechaba Que aquel fotógrafo No era realmente Quien decía ser El 29 de octubre De aquel año 74 El desconocido Volvió a llamar A Josephine Para concertar Una nueva cita En esta ocasión Le habló por fin De dinero 100 libras Por un día De trabajo Como modelo Quedaron en Huitam Josephine Se despidió De su marido Y salió En su coche A las 6 de la tarde Pero jamás Regresaría Algunos testigos Vieron a Josephine A eso de las 7 Acompañada De un hombre Muy alto Que parecía evitar Con sus movimientos Que le vieran El rostro Estaban en el bar Fontaine Tomando una cerveza Al parecer Estaban muy tranquilos Más tarde Según se supo Tras el estudio forense La mujer estuvo comiendo En un restaurante chino José Manuel ¿Cuál fue El desenlace De este encuentro? La mujer No regresó a casa Estuvo desaparecida Durante 3 días Hasta que el 1 de noviembre Un operario De teléfonos Encontró su cadáver Dentro de una zanja En una zona A las afueras De Wittam Sus manos Estaban atadas Con una cuerda Y su cuello También Josephine Había muerto Por confiar En un hombre Que resultó ser Un criminal Sin escrúpulos Un hombre Al que la policía No pudo identificar A pesar de que Dedicaron mucho tiempo Y mucho empeño En hacer las indagaciones Fíjate Durante el primer año 40 detectives Estuvieron a pie De calle Tratando de dar Con alguna pista Y llegaron a interrogar A cerca de 20.000 personas Un oficial Que trabajó En el caso Se expresó De esta manera Todos sabemos Lo que suele significar La frase Cualquier clase De trabajo Lo irónico Y trágico Del caso Es que Cualquier clase De insinuación De ese género No podía estar Más lejos De la verdad La señora Baxal Era una mujer Temerosa de Dios Y Sencillamente No se le habría ocurrido Nunca Esta clase De interpretación De su anuncio Parece más que probable Que su propia inocencia Raro atributo En estos días Y su edad Pudo llevarla Trágicamente A constituirse En víctima De un asesinato Aunque el superintendente Jefe de la policía Británica Dijo que alguien En algún lugar Debía conocer Al asesino El criminal No dejó Ningún rastro Nunca se supo Cual fue El móvil Del asesinato Y aquel misterio Alimentó A las malas lenguas Que llegaron A pensar Que Josephine No era Tan inocente Como se creía Y que en realidad Se había Estado prostituyendo Y que su asesino Era su cliente O incluso Su amante Pero la mayoría De los investigadores Pensaron que nada De eso era cierto Que Josephine Había sido asesinada Por un hombre malvado Que se había aprovechado De su candidez A día de hoy Ese crimen Como los expedientes De esta noche Siguen siendo Un caso sin resolver Querido José Manuel Frías Tres expedientes Tres expedientes Esta noche Tres casos Sin resolver Pues sí La verdad es que ha sido Interesantísimo Y hemos conocido Historias Que todavía siguen abiertas En cierto modo Eso sigue siendo Un enigma Dentro del ámbito De la criminología Gracias Nos encontramos La próxima semana Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches